Preguntamos a la Boca y nos responden sin caser. Es el momento de la entrevista en Diario Genese Rario. Estamos en comunicación con un gran referente para muchos por garra, por temperamento, por juego de la historia de Boca de fines de los 80, principios de los 90. Le damos la bienvenida a Diario Genese. Mi nombre es Leandro Ulloa. ¿Qué tal, Enrique? Quique Rabina. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Quique? Bueno, primero agradecerte por charlar con nosotros este lunes y después preguntarte como referente de Boca, hincha, tu opinión de lo que pasó ayer, que Boca volvió a jugar después de mucho tiempo, el debut del campeonato y el rendimiento en cancha de Lanús. Sí, un arranque con un sistema diferente, se lo anotaba con un trabajo bastante armónico en los primeros minutos, en los cuales creo un par de ocasiones y no las pudo concretar, y eso con ese sistema es letal, porque no tenés demasiadas llegadas, tenés un punta solo y los demás haciendo un desgaste muy grande por los costados, y bueno, esas pocas oportunidades que creás las tenés que convertir, tenés que ser efectivo, porque si no lo pagás, como sucedió, ¿no? Creo que en el trámite general Lanús contó con las ocasiones más claras y hasta pudo aumentar el marcador. ¿Sentís que uno de los grandes problemas de Boca estuvo en la definición entonces? Sí, en ese primer tiempo sí, después el funcionamiento también se resintió, no tuvo la claridad necesaria, y después en defensa también pagó, porque Lanús creó tres o cuatro situaciones, tiras en los palos, el penal errado, en situaciones que podían haber sido letales, y bueno, Boca no creó con demasiada claridad, no llegó a hacer alguna jugada de pavón, un desborde del centro, que tampoco lo pudo concretar, y por eso se dio el resultado. Quique, te saluda Leandro Valdés, el agradecimiento de que estés con nosotros en la radio. En tu época, que el fútbol era otra cosa, pero seguían siendo 11 contra 11, había otro tipo de presión para salir campeón, te tocó jugar en la racha más larga, a nivel de títulos locales en Boca. Cuando vos, que fuiste parte de esa generación que cortó la racha en el 91, aunque no lo contaron, y después Boca sale campeón en el 92, escuchás la presión de que Boca tiene que salir campeón. Con tu trayectoria y experiencia, ¿cómo lo ves vos y cómo lo debería ver hoy el jugador de Boca? No, Boca los tenía acostumbrados, ¿no? A partir de ese año que vos nombrás a una sucesión de campeonatos y de planteles muy ricos, a mí me tocó una época en la cual la institución no estaba bien, sino todo lo contrario, ¿no? Venía de salvarse de la desaparición. Así que, gracias a Dios, aportamos cada uno un granito de arena como para que Boca resurja y vuelva a posicionarse después de varios años de mucha lucha y sacrificio para ponerlo en los primeros lugares nuevamente. Así que, son etapas. Bueno, Boca nos tiene acostumbrados, ¿no?, en los últimos 20 años a lograr cosas importantes. Así que, eso es la presión que tiene el jugador y sabe, ¿no?, cuando viene a Boca que está esa presión, pero es una presión positiva, que te hace crecer, que te hace mejorar y, bueno, que te da fuerza para salir adelante. Lo que pasa es que, bueno, no te tiene que afectar negativamente, ¿no? Ese es el asunto, tomarlo a favor y, bueno, tácticamente también creo que Boca tiene que replantear algunas cosas como para que el funcionamiento del equipo sea mejor, ¿no? Quique, Víctor, te saluda. Marcaste al principio que veías un equipo armónico, sin llegada, sin claridad. Recién dijiste algo sobre el tema táctico. ¿Cómo lo ves a Guillermo en este tiempo que está sentado en el banco de Boca? ¿Lo ves confuso, sin encontrar ideas o crees que va por el camino correcto y los jugadores son los que no, a los que no les llega el mensaje? No, creo que estamos a tiempo de mejorarlo, ¿no? Si uno está convencido del sistema y qué es lo que quiere, qué es lo que pretende, creo que el tiempo es necesario, lo que pasa en Boca, viste, las urgencias son mucho más diferentes que en los demás equipos, en la gran mayoría. Entonces, desde el primer momento vos tenés que arrancar con un resultado positivo porque si no se vienen, empiezan las dudas, sobre todo en el exterior y eso se transmite a la cuestión interna del plantel. Yo creo que hay que darle un tiempo si esta es la idea que se pretende, tratar de mejorarlo, apostar a esto y no cambiar demasiado sobre la marcha porque estos cambios pueden ser a veces muy negativos. Si se pensó que esto es lo mejor y se armó un plantel pensando en un sistema, al primer partido no hay que cambiarlo, ¿no? Así que hay que esperar convertir, como te decía, esas ocasiones que se crean, ser más efectivo en el área rival y también protegerse más en el área propia, ¿no? Porque yo creo que las bandas están un poco descuidadas, el desgaste muy grande que hace tanto Pavón como por el otro lado, por el sector izquierdo, y la llegada se hace más difícil, ¿no? Y después si los laterales tienen que ir y venir todo el partido, también te descuidas atrás, ¿no? Así que, bueno, ese equilibrio es el que todo técnico busca en un equipo y que no es fácil encontrarlo, ¿no? En estos tres meses de parate de fútbol, con dos partidos de Copa Argentina en el medio más la eliminación de la Copa, ¿es difícil para mí quizás pensar que Guillermo no haya encontrado el equilibrio? Bueno, quería saber, o qué pensás vos, remarcándote esto, ¿no? Hubieron tres meses en el medio de parate para poder encontrar ese equilibrio que vos marcás. Sí, y además se han incorporado jugadores y no se los está haciendo jugar, ¿no? Si son refuerzos, yo creo que se los trae al club porque son mejores de los que están y terminan jugando los que estaban, así que es raro. Bueno, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que se ha elegido y hay que bancar esta situación. Creo que el público de Boca en eso es muy leal y va a esperar lo necesario como para que el equipo se afiance y, bueno, los jugadores, por supuesto, tienen que levantar el nivel acorde a la institución en la que están. Pero yo creo que el sistema tiene mucho que ver, ¿no?, en esto, en resguardar a los jugadores, en protegernos. Me parece que un sistema de este tipo deja muy en evidencia cuando los jugadores no están en su mejor nivel, ¿no? Quique, estamos hablando mucho del esquema, de la táctica, pero me parece que en Boca hay una palabra clave que no la estamos mencionando que es actitud. ¿Todo esto se puede suplir con actitud o también hay actitud para sostener, también es necesaria la actitud para sostener el esquema táctico? Seguro, la actitud es una parte de esto, no lo es todo, ¿no? Vos tenés que tener cualidades técnicas, físicas, tácticas y de mentalidad para que te vaya bien. La armonía de estas cuestiones son las que te van a dar lograr un objetivo. Así que el jugador se tiene que sentir seguro, se tiene que sentir cómodo con el sistema en el cual juega y el equipo también, ¿no?, ser lo firme que necesita ser un equipo. Así que Boca históricamente se ha armado de atrás hacia adelante, así que creo que es la mejor manera de armar los planteles, tener una defensa segura y férrea para que después con los jugadores de calidad que vos tenés en el plantel puedan desarrollarse y jugar libremente como para lograr ser efectivos en el arco rival, ¿no? Así que eso históricamente lo ha logrado Boca y tener espacio, porque Boca cuando no tiene espacio adelante y sí lo tiene en defensa, lo sufre, ¿no? Quique, hablabas de armar los equipos de atrás para adelante, no históricamente en Boca. Guillermo está apostando por un doble 5 que es muy cuestionado por tal vez su falta de marca, que es Bentancur y Pérez. Está en el plantel, está Cubas además, llegaron los dos colombianos, va a volver Gago en algún momento, hay muchas variantes para esos dos puestos. ¿Vos cómo lo armarías? Sí, se ha incorporado la mayor cantidad de jugadores en ese sector, ¿no? Así que, por ejemplo, no contás con otro 9, en el caso de Benedetto que tampoco es un 9-9 de área y que va a chocar contra los dos centrales de todo el partido. Así que me parece que en ese sentido no se ha abastecido bien el plantel, yo hubiese traído otro jugador de punta, no tantos volantes, quizás volantes con diferentes características, ¿no? Con más despliegue por las bandas, para que den una mano tanto en defensa como en ataque. Y creo que sí, a Cubas no se lo ha tenido muy en cuenta casi nunca. El caso de Herbes también es un caso muy especial, uno de los jugadores que todos veíamos como que era el titular y nunca se le ha dado el lugar y hasta se ha ido del plantel. Y bueno, creo que ahí, en la recuperación de la pelota, tenemos un déficit importante, ¿no? Si la defensa de Boca no se hace sentir en el mediocampo y la defensa y no se hace respetar, el rival se va a animar cada vez más, ¿no? En uno de esos dos puestos lo pondrías a Cubas, entonces. Hoy por hoy sí, pero está ese chico Pérez que también mete y juega bien. ¿Pablo o Sebastián? No, no, el chico colombiano que... Sebastián. Claro. O sea, ¿te gustaría un doble 5 con Sebastián Pérez y Cubas? ¿Te gustaría ver cómo funciona eso? Hay que ver, hay que ver. Está otro chico que ha venido, el caso de Pérez, de Pablo, también se le ha dado muchas oportunidades y quizás no está en su mejor nivel, pero también es un buen jugador y que hay que recuperarlo y hay que hacerlo jugar donde mejor rinda, ¿no? Estamos pensando mucho en las posiciones, pero yo... Porque en realidad, porque estamos hablando con vos y hablar con Rabina, es hablar de actitud. Cuando yo veía la formación de Boca y veíamos este doble 5 con poca marca, yo pensaba que este doble 5 era para sacarle la pelota a Lanús y no para bloquear a Lanús, como pareció que fue el partido, para tratar de presionarlo arriba, pero presionarlo con cierta firmeza. Yo percibo que a Boca le falta ese... Como cuando iba a presionar Carlitos en plenitud física que iba a presionar y el rival sentía que te iban a apretar. Eso, ¿no sentís como que le faltó esa presión? Insisto, esa presión que podías poner vos, que podía poner Blas, que lo hizo Chicho en su momento, donde el rival decía, bueno, estoy jugando a contra Boca. Por eso, hay que elegir el lugar donde se presiona y hay que ver tácticamente cómo estás posicionado. Si vos tenés dos volantes nada más en el centro de la cancha, los espacios se hacen muy grandes y es muy difícil ocupar toda esa magnitud de espacio. Así que yo creo que lo táctico tiene mucho que ver. Y si vos colocás de volante y de... Al chico Pavón, de volante por derecha y de delantero por derecha, bueno, también es un recorrido importante que en algún momento se va a sentir, ¿no? Entonces, hay que replantear unas cosas como para que el equipo mejore desde lo táctico y desde lo que uno pretende para ser más fuerte, para que el rival no te dañe y vos podés hacerle daño en los momentos precisos, ¿no? Por eso ese equilibrio es importante. Quique, hablas del mediocampo. En tu cabeza, si tuvieras que formar ese mediocampo, ¿qué nombres pondrías? No, no, me parece que no me corresponde. Obviamente, sin meterse en el trabajo de Guillermo, porque los jugadores los eligen, pero si, hablando de esto, vos dirías, mirá... Lo que decidimos, ¿no? De tener jugadores que se desdoblen tanto en la marca como en la llegada al área rival, ¿no? Jugadores mixtos que tengan el oficio como para dar una mano a la hora de recuperar y también llegar con chances para llegar al gol en el área rival. No es necesario que sean delanteros o esa característica que creo que se está buscando en el fútbol y creo que los medios ayudan mucho en decir que se juegan con tres delanteros, con tres delanteros y eso es una confusión a veces muy grande, ¿no? Porque no te garantiza nada que vos juegues con tres delanteros que seas más ofensivo, sino a veces con tres delanteros tenés más problemas que si jugaras con uno solo, ¿no? Acá mi compañero Víctor quiere saber cómo formarías el medio. Yo te voy a decir cómo forma a Quique Ravira el medio. Forma con Cerna, Pico, Basualdo y La Paglia. Mamita, eso salió ya de noche. ¿No? Ese es el medio, Quique. Sí, sí, vamos a jugar con esos muchachos. Ahora dentro de un ratito contra Independiente. ¿Qué medio que armaste, eh? Y bueno, yo creo que hay que armarse de esa manera, ¿no? Con gente que meta y que juegue. Mete y juega, exactamente. Claro, y eso es lo que hay que hacer y un equipo es eso, ¿no? Mete cuando no tiene la pelota y juega cuando la tiene. Y esto en Boca ha sido la historia misma. Así que, desgraciadamente, a veces no se está viendo y eso es lo que reclama la gente, ¿no? Que a la hora de recuperar el equipo se haga sentir y, bueno, le tenga respeto, ¿no? ¿Cómo está ese grupo, Quique? ¿Cómo llevas esto de ser el técnico del señor? Es una... Imagino que es una actividad que te llena también seguir estando vinculada a Boca, con los colores, con exjugadores. Ahora tengo el tiempo de hacerlo, no estoy dirigiendo. Entonces, uno despunta el vicio en este sentido con muchachos que algunos han sido compañeros míos, otros son más chicos. Pero así, con onda, para divertirnos, para juntarnos. Después del partido vamos a festejar un cumpleaños. Así que esa es la idea hoy por hoy, ¿no? Jugar sin tantas presiones, pero siempre que uno quiere jugar, quiere ganar, por supuesto. Así que están los colores de Boca de por medio y gracias a él nos está yendo muy bien. Estamos goleando casi todos los partidos. Muy bien. Así que esperemos que hoy también nos vaya bien contra Independiente. Hoy lunes se nos complica un poco, pero cuando se juegue cualquier otra fecha, Diario Genese va a estar ahí, obviamente, para cubrirlo un poquito, para filmar, para armar algún video y, obviamente, para hablar con ustedes y darle reconocimiento que se merece. Me parece que el fútbol senior apunta alto. Es una actividad que va a pegar muy bien en la gente. Bueno, por supuesto. Y salen partidos bárbaros. Y, bueno, son chicos que han hecho cosas importantes, han ganado cosas importantes, son grandes jugadores. Así que seguimos estando en actividad, que eso es bueno para la salud también. Quique, yo tengo 40 pirulos, así que te disfruté como jugador y cuando yo arrancaba en la tribuna, vos ya estabas ahí con la 3 de Boca ando vueltas. Y estaba repasando con mi memoria, que no está al 100%, y no recuerdo por qué vos no estuviste en la Recopa o en la Copa en el 89 y el 90. ¿Vos te habías lesionado? Sí, sí, tuve una lesión muy grande en los isquiotibiales y, bueno, tardé muchísimo en recuperarme. Así que fue terrible para mí esos momentos de no poder estar dentro de la cancha. Y, bueno, lamentablemente por jugar desgarrado, como uno toma esas decisiones de jugar igual a cualquier precio, me llevó más de un año poder recuperarlo. Claro, ese era el que no me acordaba por qué no estabas. Pero sí me acuerdo que un domingo, en un día de la madre, y vos que has jugado con Newells en el 91, y ese fue uno de tus pocos goles que hiciste en la primera boca. ¿Te acordás que fue un día de la madre ese? ¿Por qué pocos goles? Fueron 4-5, ¿puede ser? 7. ¿7? Ah, bueno. Te estaba sacando 3 goles. Te estoy sacando goles. Pero sabés qué, goles muy emotivos, gracias a Dios, porque fueron algunos de Copa Libertador, como el 3-2 contra Wander, después que habíamos cerrado un penal sobre la hora, el 3-3 con River. Con River en el verano, sí, señor. El 1-2 contra Newells. Goles muy emotivos, y el penal contra Gimnasia de Grima, que nos aseguraba la participación en Copa Libertadores, uno a hacer un gancho de boca. Así que, lindos, lindos recuerdos. Pero bueno, yo iba al ataque, nada más que no me la tiraban, ¿no? Y hacían bien, porque no tenía muchas luces en ataque. Iba, iba, y bueno, a veces terminaba en un centro y, bueno, pocas veces terminaba en goles. Y hablando de ir al ataque, ¿cómo lo ves a Fabra, cuando encara y cuando arranca? Bueno, para ir al ataque, bien. Lo veo con algunos problemitas en defensa, ¿no? Bueno, así que lo importante para, como te decía, ¿no? A veces la elección de los jugadores, hay que ver qué es lo que se elige, ¿no? Si los que tienen demasiada marca, a veces no son buenos para el ataque. Pero bueno, hay que definir, ¿no? Qué es lo que se busca. Yo, en la defensa, quiero defensores. Y después para el ataque tengo jugadores para poner de mitad de cancha hacia adelante también, ¿no? ¿Qué le recomendarías a Fabra? Porque está claro lo que decís eso de que tiene muy buen ataque. La verdad que ataca muy bien. Le cuesta un poco el retroceso. A veces le pasa a Peruzzi también. Digo, Boca tiene un poco ese déficit en los laterales. Bueno, pero por eso está lo que está buscando este sistema táctico, ¿no? Los laterales, si no van al ataque, Boca no llega con mucha gente, ¿no? Entonces ese recorrido muy grande es que tienen que realizar, ¿no? Llegar a extremos y después volver a la función de marcador. Es un desgaste muy grande el que hacen. Creo que deben ser los jugadores que más corren en el equipo hoy por hoy. Y Pavón y Castellani también. Así que, y el 9, son demasiados espacios que se forman y creo que el esfuerzo no está bien repartido, ¿no? Con este sistema. Yo decía, y de paso para conocer tu opinión, que este doble 5 de Boca y los laterales que suben requieren de centrales muy rápidos. Y yo no sé si Boca tiene los centrales muy rápidos. Creo que Guillermo quería al paraguayo Gómez para usarlo de 2 y al Cata Díaz de 6 para justamente tener un 6 que cubra el lugar de Fabra cuando se va o a Gómez el de Peruzzi cuando agarra la lanza y no vuelve. Y bueno, pero si a vos te pasa eso y lo sabés, tenés que modificar para que el funcionamiento sea mejor. Vos no podés empacarte en realizar una cosa si no tenés las características de los jugadores necesarias para hacer eso, ¿no? Así que me parece que la inteligencia de un técnico está también en poner a los jugadores que mejor rindan según sus características, ¿no? El gol fue eso, Fabra que no está, el 6 que sale lejos y sale mal, al 2 que lo anticipan y el 4 que no estaba donde tenía que estar y la termina empujando a costa. Es como que fue un... En las cuatro posiciones de la defensa se vio que ninguno estaba donde tenía que estar. Bueno, pero viene pasando hace rato eso en Boca, lamentablemente, ¿no? Y así que hay que solucionarlo de una vez por todas porque si no se van a seguir teniendo esos problemas y creo que recién empieza el campeonato y creo que ya está a tiempo para modificar algunas cuestiones que tienen que ver con eso, para que el equipo no sufra y si los jugadores puedan rendir en las posiciones que mejor lo puedan hacer, ¿no? Vos me decís Pavón. Pavón es el jugador que... Una de las revelaciones de este año, del año pasado y ahora se lo está haciendo recuperar la pelota en campo nuestro y con la exigencia de que llegue a posición de gol. Así que para mí se le está restando bastante a su rendimiento, ¿no? Hacer tanto recorrido y lo que mejor tiene Pavón es encarar en el mano a mano y sacar la diferencia o asistir a un jugador, a un compañero o definir él, ¿no? Así que si tiene que retroceder tanto y hacer tanto desgaste se le va a complicar. Hoy no está Gago por lesión, no está Cata Díaz porque no está en el equipo, se fue del club. ¿Quién es el jugador que está ordenando el equipo para vos? Tampoco está Orión en el arco. ¿Cómo estos desbarajustes o estas mini desorganizaciones que notamos casi todos en la cancha? ¿Quién las podría organizar o reparar? Hoy por hoy no la tenemos porque encima Teve, que es uno de los referentes, también creo que está jugando fastidioso y no está rindiendo como él o el equipo lo necesita, ¿no? Así que él sería uno de los jugadores que podría organizar esto si lo demás estaría ordenado. Pero sí, se necesita un organizador para que Teve también llegue con más profundidad y en los metros donde él se pueda hacer fuerte, ¿no? De tres cuartos de cancha hacia adelante. Así que por eso te digo que este sistema de 4-2, 3-1, es muy complicado y Boca históricamente no es acostumbrado a hacerlo y creo que le va a traer muchos problemas. Quique, nos retrocedemos un poquitito más en el tiempo y vamos a ir a un recuerdo que hace un par de años salió a la luz en imágenes, pocos conocían de ese día. ¿Cómo fue trabar con la cabeza para salvar un ataque del rival en plena bombonera? Y bueno, fue algo natural, ¿no? Algo que me salió del corazón, algo impensado. Y bueno, realmente se recuerda y la gente lo tiene como algo muy especial y yo también, por supuesto, porque me ha marcado en mi vida en Boca Juniors. Pero es una forma de sentir el fútbol, ¿no? De sentir la pasión que uno tiene, lo que lleva en el corazón por este deporte y bueno, lo que era jugar en un club como Boca con tanta garra, con tanta pasión, con lo que la gente siente y la manera en que siente esos colores, ¿no? Así que creo que fue una demostración de eso, ¿no? De que había que dejar todo en la cancha para que el equipo le vaya bien, ¿no? Quique, te hago la última y te agradezco por el tiempo que nos brindaste aquí en esta entrevista. Acá me digo, Víctor, te recordaba ese momento, seguramente se cayó la cancha. Yo quiero que me cuentes qué significó para vos jugar en la Bombonera y qué significa ese estadio para tu vida profesional. No, Boca, la Bombonera es uno de los estadios emblemáticos del mundo y es una cosa increíble, ¿no? Haber tenido la suerte de poder jugar tanto tiempo en el club y ser parte del mundo de Boca y que la gente te acepte y que te siga recordando y te siga brindando el cariño que me brinda. Yo estoy recorriendo casi todas las peñas del país desde hace cuatro años y es increíble, ¿no? Las demostraciones de cariño y el recuerdo que tiene la gente. Así que yo soy un eterno agradecido por eso y, bueno, te marca, eso te marca y Boca es una parte muy importante de mi vida y, bueno, haber jugado en esa cancha es una de las experiencias más maravillosas que puede tener un jugador profesional. Quique, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y mucha suerte hoy a la noche en el Partido Independiente del Seño. Dale, gracias. Me voy corriendo que no llego. Dale, dale, gracias. Ruso, 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 huevo, huevo, huevo. Un abrazo grande. Chao, chao. Así pasaba el Quique Rabina por Diario Genéice en Radio Demos.